¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Muy buenas, Emilio. Gracias. Pues como es habitual, vamos a divagar, vamos a filosofar un ratito. ¿Qué nos quieres contar hoy? Bueno, ya sabéis que este espacio de apenas cuatro minutos, si extraemos un poco el aspecto pedagógico y quizás también el reflexivo, pues podemos aportar a lo mejor algo interesante al que nos escucha. Ya sabéis que insisto mucho en ello, dado que la reflexión, el pensamiento como la enseñanza, pues muchas veces requieren margen, requieren espacio, requieren tiempo. Es decir, necesitan dar vueltas, preguntar acerca de lo que hablas, desenredar ovillos, resolver dudas, cuestionarse muchas veces el sentido común, lo que pasa y cómo lo vives. Y claro, en este espacio, como el tiempo nos empuja, no sé si le prestamos excesiva atención a lo que podría ser importante. En general nos gusta, claro, a quien no le gusta la novedad, nos gustan las series nuevas de Netflix, por ejemplo, nos gustan las novedades en música, cuando alguien nos dice que un autor ha sacado un libro nuevo. Y la verdad es que no soportamos muy bien eso que llaman aburrimiento. ¿Quién ha estado de vacaciones en su casa? Durante este periodo de confinamiento lo hemos vivido. No soportábamos estar en casa haciendo siempre lo mismo. Entonces, cuando nos enfrentamos al pensamiento, a la reflexión, pues la verdad es que es algo parecido. Se nos hace muy difícil. Se nos hace difícil ni siquiera escucharnos a nosotros mismos como para que venga alguien y me eche el rollo. O el profesor, o el científico, o el experto que nos cuente aquí algo sobre temas que ni me van ni me vienen. Y sobre todo, si nos plantean dudas. ¿A quién le hemos mandado allá abajo porque nos ha cuestionado cosas que nosotros creíamos que eran así? Que eran ciertas, ¿no? Cuando nos hacen tambalear nuestras creencias, pues la verdad es que nos duele en el alma. Y normalmente solemos desconectar. Así que la reflexión, pues si no tiene un fin, un objetivo, muchas veces pensamos que no vale la pena. ¿Cómo es posible que actualmente lo que más vale la pena sean las visitas a tus páginas web, por ejemplo? O los me gustas de esa foto. ¿Cómo es posible que lo que valores más sea la audiencia de tus redes sociales? Pues si ello es así, a lo mejor lo importante ha cambiado. Ya no es lo importante aquello que decían los filósofos pesaba más, aquello que costaba más esfuerzo, más tiempo. No es lo que vale la pena, sino lo que vale la pena que es, lo que llama más la atención. Lo que te puede hacer más famoso, como los youtubers, como los jugadores de fútbol. Eso es lo importante para ti. ¿Ese sería el objetivo de nuestra vida o cómo lo ves esto? A eso es lo que aspiramos entonces, a ser famosos, a tener dinero. Bueno, pues no lo sé. Permitidme dudarlo. Permitidme también pensarlo. Y permitirme, si es así, decirlo como 091. La vida, qué mala es. La vida es la vida como una carrera y no naciste para ganas. Por más que corrías no viste la meta, busco un hongo en el que llorar. Mi amigo dice que la vida es dura, siempre luchando y luego pana. También me dice que no tiene cura, lo que el vino no puede curar. ¡Ve la vida! ¡Ve en mar! ¡Ve la vida! ¡Ve en mar! Las flores siguen perfumando el aire, los perros no han dejado de ladrar. Nosotros, en cambio, esperamos en Balbe que en vez de fuego lleva a maná. Más señales que hayan los caminos, por más estrellas que podamos seguir. Iremos andando hacia ningún sitio, soñaremos que andamos sin movernos de aquí. ¡Ve la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos queda? ¿Un simulacro de vida? Quizás es mejor vivir en negro y blanco, con los grises y tonos medios, pero vivir, como decía un poeta, haciendo camino al andar. Haciéndolo nosotros, sin esperar a que los demás nos validen, nos pongan un clic en nuestra foto. Seamos o no seamos, como dice Rem en esta próxima canción, intentaremos que nuestra vida sea no como un pez en un estanque congelado. Esta ha sido la intervención de Luis Campillo en el día de hoy. Muchísimas gracias. Para eso estamos. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!